Luego de que se compartiera una fotografía, abrazados y sonriendo. Terminé mi matrimonio porque en un momento del show nos cantamos, nos acercamos. ¿Por qué Andrea va a estar en algún momento teniendo a los dos parejas? Nos dábamos un beso. Estoy feliz con lo que... con mis decisiones, con sus consecuencias. Parece que ahora sí ya salió el peine. Distintos medios de comunicación han mencionado que Andrea Legarreta y Eric Rubín anunciaron su separación de una forma inesperada y rápida. Porque al parecer, un medio específico tiene unas fotos muy comprometedoras de Eric Rubín. En su comunicado y a través del programa Hoy, Andrea Legarreta dejó muy en claro que ella y Eric Rubín terminaron su relación con todo el amor del mundo. Ella comentó que su amor simplemente se transformó. Pero ni ella ni Eric dijeron él o los motivos reales por los cuales finalizaban su relación de más de dos décadas y dos hijas en común. Pero ahora, distintos medios de comunicación aseguran que hay tremendas fotografías de Eric Rubín dándose buenos agasajos y que por esta razón dieron a conocer su ruptura, pues Andrea Legarreta ya se cansó de lidiar con esas infidelidades. En sus respectivas cuentas oficiales de Instagram, tanto Andrea Legarreta como Eric Rubín dieron a conocer que tomaron la decisión de separarse hace cinco meses. Ambos mencionaron que finalizaban su relación con todo el amor posible, asegurando que no había nada oscuro ni turbio. A través del programa Hoy, después de haber puesto esta publicación en redes sociales, Andrea Legarreta, entre lágrimas, dio a conocer que ella seguía amando mucho a Eric Rubín, que ellos seguían amándose demasiado, que antes de publicarlo prendieron una vela y le pidieron al destino que si en un futuro ellos se volvían a reencontrar, adelante, que lo iban a tomar como algo bueno. Muchas personas empezaron a decir que Andrea Legarreta en verdad se veía muy triste y muy mal por la separación. Todo lo contrario a Eric Rubín, quien parece que está mejor que nunca. A través de distintas redes sociales y medios de comunicación, se ha mencionado desde hace varios años que Eric Rubín le ha puesto el cuerno a Andrea Legarreta infinidad de veces, pero que tal vez en esta ocasión Andrea tuvo suficiente y por eso le quiso poner punto final a su relación. En el escenario de los noventas Pop Tour, hemos visto como Eric Rubín y Apio Quijano se dan un beso. Además, salieron unas imágenes de Eric disfrutando al máximo las playas de Cancún con una joven rubia. Por si esto no fuera suficiente, se dice que también tuvo sus que veres con Melisa, del grupo JNS. Pero si Andrea pudo soportar todo eso, ¿qué tendrán esas imágenes que son tan comprometedoras, que de plano no tuvieron otra opción que anunciar su separación? A lo largo de los años, fuentes cercanas y medios de comunicación han asegurado que Andrea Legarreta es quien tiene los pantalones en casa y que de hecho ella gana muchísimo más que Eric Rubín, por lo que incluso lo han tachado como un simple empleado de Legarreta. Por ahora, miles y miles de personas están esperando a este medio de comunicación para que revele dichas imágenes, ya que se asegura están bastante fuertecitas y es el principal motivo por el cual Legarreta y Rubín terminaron su matrimonio. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.